No tenía contacto con la pelota este hombre, Garrafa Sánchez. Sánchez y Clemens, un tanto sucia la jugada, pero no le importa. Igual se la lleva Garrafa, la asistencia perfecta para el gatito de él. Ahí está el lateral a favor de Banfield, cómo defiende la pelota. El hombre más pensante que tiene el equipo local, se lleva esa jugada. Nadie que está cubriendo las espaldas de Clemens, libertad a Garrafa para darle las indicaciones. Así lo vive el culo Rivoira estos primeros minutos de esta derrota. El 1-0 con gol de Lippe. 16 ganamos de la primera parte. Cuidado con Forestelo. En el rebote se queda del río, viene del centro para abajo, la va peinando Lippe. Rebote que le queda del río, del río que toca otra vez para Sánchez. Vendrá del centro de Garrafa, todos a buscar la cabeza arriba. Peinando la pelota, un milagro para Kiel. El estratega del gol. Y va a buscar Sanguinetti por arriba. Y dónde está Forestelo, pero cuidado con González. Ahí va Adrián González. Lippe quiere por el primer paro. Saque el centro, Garrafa bien pasadito al segundo. Quilmes le va a pegar Garrafa y con pierna izquierda lo hace corto al torne. Pero está de vuelta para Garrafa. Garrafa que pisa y quiere colocar centro pasado a la hombra. Saque de meta para Elisaga. Guilmes, el sabor del encuentro. Garrafa, venía cerrando Pajés. Hostiga Garrafa con Paul. A ver, pidió mano, eh. A ver, pidió mano. Vio con el balazo, sí. Garrafa lo fue acompañando. Sacará Garrafa. Allí va el centro de Sánchez. Ahí, ahí la toca con la mano. Y la agarró. Y desde la derecha se adelanta Lippe. Cuidado con Forestelo que va al primer paro. La peina Lippe. La pelota sale en el aire. Era Jean Pietti y no tenía ninguna marca. Se viene Lippe. En la réplica jugando para Garrafa. Garrafa que la cambia. Carina ha dicho para Jiménez. Se mete. Y la pelota le queda a Sánchez. Sánchez quiere abrir con Jiménez. Quiere la gambeta para sacárselo a Soferino. Se impulsa Garrafa con el balón. Ahí está marcado. Lateral para Banfield. La pausa que necesita. Punta a sus jugadores rivales. Imposible de sacársela. Tira centro Sánchez. ¡Li! No nos cansamos de hablar de este. Porque mira el centro también. Como puesto con la mano. Tiene en la cabeza la cancha. Aunque no mire dónde está su compañero. Y cómo está distribuido cada uno. De los que juegan con la... Con el tele en una final. Por lo menos del fondo de Quilmes. Estábamos llegando a los 30 minutos de la primera parte. Ganaba Banfield 2 a 0. Ahí está Garrafa. En la primera final. Buscando la ascencia de primera división. En una producción de torneo. Seguimos que está necesitando. Tiene que ser para Santa Cruz. Coloca centro. Para que tirqueaba. Va a marcar Trullet para que lo para. Fijate vos la pelota. Es Clemens quien lo marca. Puesta con la mano. Sale listada. No calcula bien. Y mete el cabezazo. Queda mitad de camino el arquero de Quilmes. Pero la asistencia es brillante. El cabezazo espectacular de Forestelo. Garrafa Sánchez para curarlo. Aparece ganando por arriba Forestelo. O también el gatito Lido. Qué concentrado están los delanteros de Banfield. Pero con todo. ¡Trapale! Garrafa a ver quién va. Ahí va Garrafa. Al arco de Rafa. Seguramente Pablito del Río. Ya habrá dicho. Pero es ideal para un derecho. Pero con la categoría que le queda a Garrafa. También se anima. Y no le salió tan mal. Fijate cómo baja de golpe la pelota. Todo activo. De Banfield. Y ahí está Garrafa. Garrafa que la mete para Forestelo. Tiene un tercero. Abante en su brazo Forestelo. Un ganche a Forestelo. Le pega el arco. El rebote. Y la busca el Lido. Le queda Lido. Falta en ataque. Sánchez. Contra Ceferino. Llamada por Azuera. Falta. Lo tiene el amarillo de la pelota. En la otra se salvó. En esta. Cómo cambia el paso. Sánchez. 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 El arco está sin su golero. Sánchez se demora. Cómo se endulzó de Rafa. Y se ordena Quilmes. Ahí está Sánchez de nuevo. Pizando contra Ceferino Díaz. Se quiere meter en el área. Sigue Sánchez. Se tira dos gambetas. Ahí está Sánchez. Se hace un culadón. Y un golazo. ¿Cuánto tuvo la pelota? Más de 15 segundos. Se demoró. Es cierto. La gambeta. La que abre la pelota. Y salió corta. Por eso no pudo definir con la pierna derecha. Atrás para Leyva. Viene el centro. Marcarayet. Le queda otra vez a Sánchez. La primera. Que hizo el segundo palo. Y con la muda. La pelota no se ha ido. Ahora sí. Parece que. La pelota no se había ido. Habían cobrado algo. Le pegó con la pierna derecha. Fíjate. Ahí está. Clemens. En vez de marcar. Él solo quiere marcar la posición adelantada. Levanta el brazo. Lo deja libre. Y después termina la jugada. Después de pelear. De caerse. De encontrarse nuevamente. La termina. Pelota que viene ya para Garrafa. En cara a Sánchez. Aquí el Ip. Ahí se la pucha contra el picho. Mal jugada. Con rebotes. Con suciedad. No aparece Jean Pietro. Ausente otra vez esta tarde. El máximo. El comentario de Eduardo Ramírez. No está produciendo. No hay su competencia para que hizo Ford. Señoras y señores. Ha molestado ese Fernando Díaz. El segundo. El quinto. Con la calcita número 5. Y siempre por abajo como decíamos. Ahí está. Esa es que lo toca primero el Chorio Domínguez porque lo miraba desde acá. El número. Ahí la va a buscar Garrafa. Y se la pusieron muy larga. Muy larga. La pelota se va a ir por el fondo. Pero igualmente es rápido para salir. Ahora se consuma rápido. Allí va la pelota para Garrafa Sánchez. Va a pasar Leiva. La domina. Está Beliquito Clement. Es la jugada anterior. Toca Sánchez para Leiva. Ahí tocó bien por el casado. Ahí está. Otra vez Garrafa Sánchez. La pelota va a dar en Braña y se pierde por el fondo. Y tiro de esquina para Banfield. Clarito se escuchaba las órdenes de Ponce. Que no es de hablar mucho. Pero se escuchan ahora más claras que nunca. Hay tiro de esquina que le va a pegar Sánchez desde el sector izquierdo. Allí va el centro. La pelota muy abierta. La peina. Leiva González para el gol de la línea. Tiro para Garrafa. Garrafa para él. Ahí está el pase para Garrafa. Recibo Bánfield. Y este es el último minuto. Encara Garrafa buscando el medio. Solito está del río. Lo vieron ahí. Va a encarar. Va González por arriba. Y está Forestelo también. Va a buscar Garrafa. Va Forestelo que la peina. La levió Clemens. Es duro Forestelo. La carla. La levió. Porque va muy bien. Y la buscar por arriba. Y esta vez va Sanguinetti. Cuidado con Javier. También González que se mete en el racimo. Pelota de Garrafa. Viene Marcaborri. Con ese frentazo. Y esténdolo por el costado. Gana metros Bánfield ahora. Lateral en ataque que tiene el taladro. 30 minutos clavados del segundo. No era tenido en cuenta porque Tim Blanco. Y se iba a ir de Bánfield. Luego está jugando la final. Sí. Como lo tomaba Pafés a Garrafa Sánchez. Ahí está Garrafa bajando la pelota. Toca para Del Río. Espera Bánfield. Juegan para Garrafa. Garrafa. Engancha por afuera. La va llevando. Toca rápido para Pavones. Pavones quiere ganar. En una producción de torneos y competencia para Teixe Forch. Estamos con la final. Ya en los últimos instantes. Pasadito para Garrafa de Cabeza para Forestelo. La que le dan solo. Sánchez como usted se lo mire. El hombre más cercano que hemos está a tres metros. Y tiene jugadores capacitados para practicar un juego asociado. Buscándose por abajo. Hablando de San Pietro. Dale Rodríguez que no juega pero es una muy buena. Estamos llegando a los cuareles jugando del Río. Pelota para Garrafa Sánchez. 45-44. La va a buscar Forestelo. Con un tiro libre. Clement. Banfield 2. Quilmes 1. Vuelta a cruzar las dos. Los festejos. De la victoria de Banfield frente a Quilmes. Después de la pausa. Aquí en el Nacional. Nosotros ya sabemos cuidar el resultado. Y tengo que ir a jugar igual y igual. Porque si lo metemos hoy atrás sabemos que el gol lo deja afuera. Juega 90 minutos todavía. Allá en Quilmes. Y bueno. Esto es un paso bueno para nosotros. Pero hay que seguir jugando.